Música Oh Cristo Dios del Cielo, Rey Eterino Te ruego que atiendas mis peticiones Música No ves que mi alma débil desfallece Y mi corazón reclama tu ayuda buen señor No ves que el diablo con mil antimañas Cual león rugiente quiere mi pobre alma devorar Susténtame Dios mío, dame fuerza Llena mi alma con tu gracia, lléname con tu poder Y así en tu nombre santo y poderoso Recobraré nuevas fuerzas para poder continuar Música A veces me encuentro en un laberinto Del cual no puedo encontrar la salida Las pruebas atormentan mi existencia Mi cuerpo enfermo se encuentra En mi ser no existe paz Mi alma ha deseado hasta la muerte Por las muchas aflicciones que oprimen mi corazón Susténtame Dios mío, dame fuerza Llena mi alma con tu gracia, lléname con tu poder Y así en tu nombre santo y poderoso Recobraré nuevas fuerzas para poder continuar Música Música Música